Me gusta esta vaina, me encanta Viva Te pedí en tus mares, en tus besos Algo el día cuando no me lo tengas Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hay que seguir todos los perros Con él me lo será porque ya no es verdad Venga, venga, venga a mí Venga, venga, venga Venga, venga, venga